¡No! ¡Bueno! ¿Aquí lo hicimos! ¡A pesar de tu sella! ¡Inspector Atundio! ¿Está preparado para un muestre inolvidable? ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Polaita! ¡Ya está o terminó! ¡Pero quién va a decir! ¡Pues para comida esta! ¡Y dijera que la preparé! ¡Suscríbete! ¡Es una brilla cimón! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡In neste momento! ¡Estoy la huérdia! ¡In neste momento! ¡In superirpeit! ¡Es lo que no necesites mediterias! ¡itungle este momento! ¡In neste momento! ¡In neste momento! ¡In este momento! ¡Tonight! ¡Suscríbete! ¡Il llamo! ¡Alguien! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Estira a las patarrillas de la vueltada! ¡In neste momento de ir no lo harí! Il Fan, hojaaaa Porque dale uos y hu oder pir ahk INSECENTOR teams merece mo番 m app种 con la oveja salvo amor, que me paro mmmhhh ALMEJAS Tou produced Realmente bah péro ¿Y software? Eso no lo dice, es el hamburguesa ¿Me dejo cambiar almejas salvapπως? No, no dice hamburguesas salvap regular Así me digo las hamburguesas LE DICE HAMBURGUEJAS EEEβ El término original ¿Qué? ¿De qué región? No tengo yo Ah, sí, yo soy de Mútica y jamás había escuchado el término ¡Hamburguesas al vapor! No, 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 Mútica, es la expresión de Amadie Ya verá No sabes todo y si no le resalas ¡Hamburguesas Krusty! ¡Oh, no, no! ¡Solo porque son Skidder! ¡Una vieja! ¡Es una familia! ¡Hamburguesas al vapor! ¡Oh, sí! ¡Les dice al vapor a pesar que se hacen en parrilla! ¿Eh? ¿Sabes? Eh ¿Disculpe, ¿no es esto? Sí Bueno, fue muy agradable, maravilloso ¡Suspec, pausa! Sí, mejor no voy ¿Eh? ¿Qué conchito me parece replantar? ¿Eh? ¿Ahora la boreal? ¿Eh? ¿Eres tropa de la noche en esta hora del día? ¿En esta parte del mundo? ¿Y un cabra específicamente en su cocina? 10 ¿Puedo perderla? ¡No! ¡Sí! ¡Suspec, sacarme de la casa! ¡No, mamá! ¡Todas las noches del norte! ¡Bueno, sí, moro, es un error extraño! ¡Pero no hemos de casi muy buenas ampuliejas! ¡Suspec! 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 ¡Suspec!